Vamos a hacer lo que podemos decidir aquí, o sea, ir viendo la jugada. Un tiro es más, aunque sea a los tres, para luego tener más espacio contra mi gente. ¿Vale? Atento, segundo balón. Dale, dale, ya estoy. Bien, eso es. Buenas, soy Miguel, buenas, ¿vale? Está bien. Cuatro minutos. Víctor aquí. Cuatro minutos. 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 Estoy contento, tengo ganas de aportar los mis conocimientos porque yo he perdido durante la carrera que porto a jugar al futbol y vengo a disfrutar, a vivir una experiencia única y a dar un medio de mi. Después el míster decidirá si voy a apuntar a mí o no. Al final a mí no paga el club para jugar, me paga para entrenar. Vengo a dar el segundo mes, yo voy a decir que a mí no tengo problema si juego o no juego. Evidentemente que yo voy a jugar y vengo a jugar con todos los jugadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.